Vámonos con las noticias más importantes que hemos podido ver durante toda esta semana, porque como siempre intento traeros la mejor selección de todas ellas, o por lo menos las que considero yo que son más importantes, como por ejemplo qué es lo que está ocurriendo con el envío de las HP Reverb G2, que por cierto se vuelven a retrasar, las mejoras que pueden llegar a tener las Oculus Quest de primera generación y por supuesto las de segunda generación y muchas más cositas que creo que os van a gustar. Así que ya sabes, si te gustan las nuevas tecnologías y la realidad virtual, suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita. Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a echarle un vistazo a todas las noticias de esta última semana, aunque como podéis imaginaros, si os metéis directamente en alejandrovr.com, que es mi página web, también la vais a tener y de forma diaria. Así que no perdáis mucho el tiempo y todos los días echarle un vistazo porque creo que os puede merecer la pena, sobre todo para estar al día, al día, al día. La semana ha estado bastante movida, hemos tenido muchas cosas interesantes que nos hacen y que pueden ver que la realidad virtual va hacia adelante o por lo menos eso es la impresión personal que yo tengo. La primera noticia, como todos sabréis, es por fin que se ha liberado la V23 para las Oculus Quest y las Oculus Quest 2, y aunque hemos hecho mucho hincapié en sus mejoras para usarlo en el PC y que Oculus Link abandona la beta, lo cierto es que esta actualización también viene con cosas muy buenas interesantes. Como ya sabéis, para los poseedores de unas Oculus Quest de segunda generación, se ha liberado por fin los 90 hercios, tanto de forma nativa para los juegos en modo stand-alone y también para poder conectarlo directamente al PC. Así que pronto tendremos juegos nativos que funcionarán a 90 hercios, entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, Superhot VR, Eco VR, Beat Saber, Vacation Simulator, Job Simulator y algunos más. Por fin se ha publicado también la aplicación de seguimiento calórico y ejercicio llamado Oculus Mode. De esta forma podremos observar el ejercicio que hemos hecho y las kilocalorías que hemos consumido. Además de eso, también se ha incluido la posibilidad de establecer objetivos para motivarnos más si se puede. Poco a poco irá llegando a todas las Oculus Quest, tanto de primera generación como de segunda generación y esperemos que sea una aplicación con bastante recorrido. También tenemos un nuevo sistema de casting para poder ver el contenido de nuestras Oculus Quest en el PC. Se llama Oculus Cast y en AlejandroVR.com tenéis un artículo completo donde se os explican todas las formas que existen para poder transmitir lo que vemos en el stand-alone directamente a un televisor, un teléfono móvil o incluso ordenadores. Por otro lado, se han agregado también comandos de voz y un sistema de dictado, aunque esto por ahora solo está disponible en Estados Unidos y Canadá, y esperemos que pronto empiece a llegar a otros países. En funciones experimentales tenemos la posibilidad de elegir qué aplicación queremos ejecutar de primeras cuando nos pongamos el visor. También tenemos la posibilidad de ajustar el texto dentro de la realidad virtual, actualizaciones que mejoran considerablemente la latencia del dispositivo y la opción de poder mover tanto la barra de aplicaciones como el teclado en el mundo virtual y ponerlo donde mejor nos venga. Otra de las mejoras viene por parte del navegador web, que ahora nos permitirá subir y bajar archivos del mismo modo. También tendremos un menú para reportar los fallos que vayamos encontrando, y por supuesto una mejora para la gran olvidada Oculus Quest de primera generación, y es que se va a ver mejor la resolución de imagen, para que todo esto se termine de ver de forma más nítida. No sé si vosotros los que tenéis las Oculus Quest de primera generación habéis notado alguna cosa con esta actualización, recordad que las actualizaciones de Oculus Quest y de Oculus en general vienen por oleadas, primero llegan a unos dispositivos y después van llegando a otros. Y tenéis que recordar que Oculus siempre va a ser un fabricante que va a estar mejorando sus productos, ya lo hacía con las CV1, ya los hizo con las Oculus Quest de primera generación y las RIF S, y ahora también va con las Oculus Quest 2. Bueno, con las RIF S se quedaron ahí con unas cosillas en el tintero, eh. Y ahora vamos con una noticia que no es de buen agrado para los que hemos hecho la reserva de las HP Reverg 2, y es que por desgracia se han vuelto a retrasar para el sur de Europa. Y si Virtumaníaco, tal y como pasó con las primeras HP Reverg que se retrasaron por semanas, las HP Reverg 2 están sufriendo su misma suerte. Reddit ahora mismo está que arde, no sabemos exactamente qué ha pasado, pero según me han llegado a informar, las unidades que estaban previstas para España e incluso para Europa no han llegado a los canales de distribución. Según se rumorea, se ha dado prioridad a otros países antes que a Europa, y que las unidades que estaban destinadas para fabricarse para llegar a nuestros hogares han sido asignadas a otros países del mundo. Incluso países que fueron los últimos en incorporarse al sistema de prerreserva. En AlejandroVR.com tenéis una noticia de ayer mismo donde habla de todo esto con un poquito más de detalle. Pero os adelanto que la fabricación de las unidades se han retrasado como mínimo dos semanas desde el punto de partida, y que eso supondría añadir otras dos semanas para su envío. Según algunos distribuidores europeos que lo han reflejado en Reddit, la previsión de entrega de las primeras unidades reservadas se irían como muy pronto a la primera semana de diciembre. No entendemos que ha podido ocurrir y posiblemente nunca lo sabremos, pero desde luego dejar de lado a esta parte del mundo ha sido un jarro de agua fría que nadie esperábamos. Ya teníamos confirmación oficial por parte de HP de que esta misma semana la tendríamos en casa, pero por desgracia la cosa no ha ido así. Ahora lo único que queda por esperar es que la propia HP diera un comunicado oficial explicando los motivos o diciendo exactamente qué es lo que ha podido ocurrir. Desde aquí como comprador de unas, simplemente os puedo decir que mantengamos la calma, porque además cualquier reserva que se haga en la actualidad se va a entregar como muy pronto en febrero del 2021. Por otro lado, se han realizado ya bastantes reviews a nivel global. Y tenemos que destacar una cosa, y es que aunque el visor parece que cumple en la mayoría de los casos, lo que no termina de hacerlo es precisamente el tracking, el cual está presentando algunos fallos. Como ya sabéis, existen puntos ciegos donde las cámaras que incorpora el visor no terminan de ver los mandos y provocan que haya fallos de oclusión, como por ejemplo si cogemos las manos y nos las pegamos al torso o nos las llevamos directamente a la frente. Pero por lo general estos fallos no pasaban de ahí. En algunos vídeos de youtubers y medios de comunicación estamos viendo que el tracking parece fallar algo más de la cuenta, habrá que esperar a que nos lleguen para comprobarlo y ver si realmente falta algo por pulir. En mi Virtuomaniacos esto es una cosa que me tiene bastante mosqueado, ya desde el principio incluso antes de tener el modelo de preproducción aquí en el canal, ya dije que tenía algunos miedos sobre todo referente al tema de las lentes y del tracking. La verdad es que después de haber estado probando aquí ese modelo de preproducción que me mandó HP e Invelon, lo cierto es que no tuve grandes problemas, podía jugar prácticamente a todos los juegos sin que hubiera ninguna historia rara. Y que es cierto que había momentos que si te pegaban los mandos al torso o te los llevabas a la frente pues fallaba, pero claro es que ahí no llegaban las cámaras, y es muy parecido a lo que pasaba con las primeras Windows Mixer Reality. Así que no sé, ya veremos qué es lo que ocurre cuando lleguen por aquí. En la parte de los videojuegos tengo que anunciaros que lo que para mi es uno de los grandes de la VR en principio va a estar de forma totalmente gratuita hoy mismo día 19 de noviembre en la Epic Store. Hablamos del Elite Dangerous, un simulador espacial el cual tiene una inmersión brutal en realidad virtual. En los momentos de la creación del video no está activo para obtenerlo gratuitamente, así que no sabemos si tendrá compatibilidad con la realidad virtual, aunque imagino que no habrá problemas, ya que este sistema va integrado de forma completa en el propio juego. Si no tenéis una cuenta de Epic Store os recomiendo que la hagáis porque además van regalando juegos de monitor constantemente, pero en concreto creo que este merece muchísimo la pena, sobre todo si te gusta viajar por el espacio. Y ojo con este juego, fue el juego que me hizo a mi entrar en la realidad virtual, y en el que actual tengo echadas casi 2000 horas. Es un come vidas si os gustan este tipo de aventuras, pero ya os digo, la curva de aprendizaje es bastante compleja al principio. Y parece que la cosa va del espacio porque también tenemos una presentación de un juego bastante importante hoy mismo. Y hoy es el lanzamiento del Star Wars Tales from the Galaxy Edge, el nuevo juego de ILM X-LAB y Oculus Studio que prometen muchísimo, el cual por ahora solo ha sido presentado para Oculus Quest, sin tener constancia de si llegará a PC o incluso PSVR igual que le pasó al Vader Immortal. Por lo que se vaymos este juego se compondrá de dos partes, la que será lanzada el día de hoy y una que vendrá en el 2021. Desde aquí os puedo garantizar que el juego está con todos los menús en español y que el doblaje seguirá siendo una tarea pendiente para este tipo de títulos. Así que simplemente nos tendremos que conformar con unos más que molestos subtítulos en nuestro idioma. En la historia principal vamos a tener que interactuar con algunos personajes épicos de la historia de Star Wars, como por ejemplo C3PO, R2-D2 o el mismísimo Yoda. Nosotros seremos un técnico especializado en reparar droides que descubrirá que por pura suerte cualquier persona puede convertirse en un héroe en la galaxia. El juego tendrá diferentes tipos de jugabilidad, desde jugar sentado, de pie, movimiento libre o teletransporte, además de contar con un avatar completo el cual podremos ajustar a nuestras necesidades y contando con un sistema de dificultad que nos puede complicar la vida bastante. Y en lo que refiere a los juegos de Oculus Quest tenemos que darle la bienvenida a tres nuevos títulos que llegarán en pleno diciembre. Por un lado tenemos Pistol Whip 2089, el cual te desanclará de los raíles rítmicos del juego base para traernos un modo campaña que posiblemente nos deje con ganas de más. Igual que le pasa al juego original, estas nuevas misiones ambientadas en el futuro de la ciencia ficción que ha diseñado Cloud Hate Games nos pondrán el pellejo para salvar al mundo de una amenaza robótica. El juego dará su pistoletazo de salida el mismo 1 de diciembre y llegará para Oculus Quest y Rift a la vez. Como cosa rara. Otro de los juegos que se presentaron en la Facebook o Net es el Warhammer 40.000 Battle Sister que nos pondrá en el pellejo de dos hermanas guerreras legendarias en un futuro donde tendremos que abrirnos pasos a balazos. Tendremos que explorar algunas instalaciones planetarias, antiguas ruinas, enormes naves espaciales y mucho más. Además podrás empuñar una gran cantidad diferente de armas incluidas, creo que hasta 15 e incluso alguna de cuerpo a cuerpo. En fin, muy bonito lo pintan todo pero habrá que probarlo para ver si funciona. Y este juego saldrá el 8 de diciembre. Y por último tenemos el apasionante Mist, sobre todo para todos los viejunos del canal. Y es que Thean, uno de los estudios más veteranos que podemos encontrar en el mundo de los videojuegos, va a traer este maravilloso mundo al próximo 10 de diciembre. Un juego reconstruido desde cero para la realidad virtual que tantísimas horas nos pudo dar en el pasado cuando lo jugábamos en monitor. Explora de nuevo la hermosa isla envuelta de esta intriga que le hace tan especial, pero esta vez como si fueras tú el propio protagonista. Además contaremos con un nuevo diseño artístico, de sonido, aleatoriedad en los puzles y mil cosas más. Además, el juego incluirá un entorno exclusivo para el Oculus Home. En definitiva bitumaniacos estas son las noticias así de la realidad virtual de hardware y de videojuegos que podemos ver durante esta última semana. No sé que es lo que os parecen este tipo de vídeos, me gustaría que le dierais un apoyo y que le dierais al like, porque para mí es un punto para ver si realmente os están molando o no. Ve que muchos me estáis mandando un montón de mensajes, tengo casi 700 mensajes diarios que leer, es una completa locura. Intento hacerlo pero es que incluso hasta el propio YouTube se colapsa, es decir, intento cargar los mensajes y va a trompicones, es bastante complicado. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle al like y compartirlo que eso ayuda un montón, recordad que os podéis hacer mecenas del Patreon o miembros aquí mismo en el canal de YouTube para apoyar mi contenido, que por cierto, el domingo vamos a tener un sorteo para todos los Patreons y miembros de YouTube y ya lo que os digo siempre, ya nos vamos viendo por aquí, venga, hasta luego. Y si, he mirado a la derecha, he mirado a la derecha porque pronto vamos a tener novedades.